Cerca de las 6 horas de hoy, la ruta Calama-Chuquicamata amaneció completamente interrumpida con barricadas y grupos de trabajadores de la CTC y la CUT, lo que impidió el normal circulamiento de vehículos por esta importante arteria de acceso a las operaciones mineras. Las primeras informaciones indicarían que esta manifestación fue planificada este lunes y que pese al llamado pacífico, la situación terminó con algunos incidentes. ¡Gracias por ver el video!